Segunda parte del capítulo 2 Ese día Gervasio Torres tenía menos ganas que nunca de estudiar. Bostezó y dormitó durante las clases, que duraban hasta las 12 de la mañana. Durante el almuerzo, con la excusa de llevar y traer los platos, se metió en la cocina y charló en voz baja con Nemesio, el ayudante del cocinero Don Ramón. Después hubo un rato de recreo en el patio interior y todo el mundo se fue a dormir la siesta. A las 3 de la tarde sonó la campana para ir nuevamente a clase. Los alumnos bajaban las escaleras medio dormidos, pero Gervasio tenía los ojos brillantes del aventurero. Gregorio Vélez le dijo algo al oído. Torres asintió y ambos estuvieron muy atentos a la clase de latín que les dio el padre David Luque, uno de los profesores más capaces del seminario. Tomaron mate con los demás compañeros y luego desaparecieron sin llamar la atención de nadie. Era las 7 cuando todos estaban reunidos en la capilla rezando el rosario. Brochero notó que Vélez y Torres no estaban. También debió verlo algún otro, pero nadie dijo nada. José Gabriel Brochero repetía, Santa María, Madre de Dios, pero su cabeza se iba a cualquier parte. Aquellos eran los vivos, los que sabían burlar el regramento. ¿A dónde habrían ido? Se enteró a la noche, cuando después de la cena y de un rato de esparcimiento, todos estaban ya en la cama. Los dos tránsfogas volvían en puntas de pie. No querían despertar a nadie, pero la gana de comentar sus aventuras era más fuerte que ellos. Entre dormido y despierto, Brochero oyó a Gervasio que comentaba a su vecino de cama. Fuimos al alto de la Brojal, del otro lado de la cañada de Córdoba. En ese momento, el sentinela en la terraza del Cabildo gritó señalando que eran las doce y se puso punto final a la charla. Y el sueño reinó en la pieza hasta la mañana siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!